Bueno alumnos, ¿cómo están? Ya les pasé estas láminas. Son de perforación del segundo tercera del SENSE 18. Ahora les voy a explicar las láminas en este video. Presten atención, tomen nota y después vamos a hacer algún trabajito. Esta materia, perforación del segundo, todo el año vamos a trabajar con el gas natural, es decir, cómo se extrae, cómo se lo procesa. Hoy vamos a ver qué características tiene. ¿Cuál es el origen del gas natural? Ustedes también cursan conmigo geología este año, así que bueno, ahí vamos a verlo en mayor detalle. Pero, primero nos preguntamos qué es el gas natural y es un combustible fósil. Es una mezcla de diferentes hidrocarburos y de impurezas. ¿Está bien? Cuando decimos gas natural, estamos hablando de un compuesto orgánico, mezcla de varios de ellos, que se llaman hidrocarburos. Los hidrocarburos están formados por moléculas que tienen mayoritariamente átomos de carbono y átomos de hidrógeno, de hidrocarburos. hidrocarburos. ¿Está bien? Lo vamos a ver en más detalle más adelante. ¿Dónde se origina el gas natural? Bueno, al igual que el petróleo, se originó en un proceso de descomposición de materia orgánica que duró millones de años en condiciones donde la materia orgánica se preservó, es decir, no se degradó en dióxido de carbono y en agua, sino que se fue transformando primero en querógeno, como vamos a ver en la materia de geología, y después, bueno, en petróleo. Y si las temperaturas y las presiones son lo suficientemente altas, se fue formando gas también. ¿Dónde se encuentra el gas natural? Bueno, se encuentra alojado en yacimientos subterráneos, llamamos reservorios, tanto en tierra como en mar, marinos o terrestres, y se puede encontrar como gas libre, es decir, toda una capa de gas o asociado al petróleo, es decir, una capa de petróleo que tiene gas disuelto. Eso lo vamos a ver más detalle más adelante en geología. Y también se lo encuentra en depósitos subterráneos de carbón. Acá vemos una imagen, una lámina, tenía un lapicito yo por acá que no sé dónde lo puse. A ver si lo traje. No, parece que no. Sí, lo tengo acá en el bolsillo. En esta lámina vemos el subsuelo, acá en este nivel, ahí lo vemos, ahí lo voy a dibujar, lo marco en rojo, el subsuelo, la superficie, y tenemos distinto tipo de yacimientos donde hay petróleo y donde hay gas. Acá tenemos un yacimiento donde se aloja el gas ahí, donde lo estoy marcando, como ustedes lo ven, y ese es un yacimiento de gas convencional. Después lo vamos a ver. Este es un yacimiento donde, este que estoy marcando acá, donde hay petróleo, tiene mayor densidad que el gas, o sea que se aloja por debajo del gas, y ese gas está asociado al petróleo, lo que decíamos recién. Esto no hay que prestar mucha atención ahora porque lo vamos a ver en geología con más detalle. Todo esto es lo que es trampas, reservorios. Pero bueno, tenemos como gas libre, como dijimos antes, o como gas asociado acá, asociado con el petróleo. Acá hay gas y agua nomás. Bueno, y después en los yacimientos subterráneos o depósitos subterráneos de carbón. Ahí hay gas también. Bien. ¿Cuáles son las características del gas natural? Bueno, son un montón. Tienen que saber varias de ellas para poder responder. Pero, destaquemos algunas. es una fuente de energía no renovable, es decir, es un combustible fósil. En un momento vamos a quedar sin gas. Lo estamos consumiendo más rápido de lo que se genera porque se genera en un proceso que dura millones de años. Tiene un poder calorífico muy alto. Esto está bueno. Eso quiere decir que es el poder calorífico. es la energía que libera cuando lo quemamos al gas. El gas nos quema porque al prenderlo libera energía en forma de calor. ¿Está bien? Tiene una combustión más limpia que otros combustibles. ¿Está bien? Se generan menor cantidad de contaminantes a la atmósfera cuando combustiona el gas. Cuando prendemos la hornalla ahí se está generando dióxido de carbono en gran medida. ¿Monóxido de carbono? Preferentemente no. Esa sería la llama no azul como muestro ahí abajo a la derecha sino la llama amarilla cuando está quemando y genera monóxido de carbono. Genera con respecto a otros combustibles menor cantidad de nitrógeno y de azufre y produce menos cenizas. Así que es un combustible en ese sentido más limpio que otros. Tiene menor densidad que el aire. A diferencia de otros gases que tienen mayor densidad que el aire cuando hay una pérdida de gas el gas va hacia arriba porque tiene menor densidad. Acuérdense que naturalmente es inodoro y por ahí lo decimos más abajo sí, acá que se le agregan productos químicos llamados mercaptanos para que tenga olor porque si no no lo podríamos oler y no podríamos detectar las fugas de gas. El gas natural como cualquier otro gas es compresible acá compresible lo puedo comprimir es decir confinado en un recipiente le aumento la presión y le reduzco el volumen. Eso es comprimir un gas y se lo comprime para transportarlo por cañerías en un gasoducto. Si yo quiero que el gas circule de acá hasta acá de acá hasta acá acá comprimo el gas y al comprimirlo se va a mover a las zonas de menor presión y va a circular por la cañería ¿está bien? Con los líquidos no los comprimimos los líquidos los bombeamos si yo quiero que el líquido circule de acá hasta acá pongo una bomba un motor con una bomba lo impulso con la bomba y el líquido circula cuando comandamos agua al techo en la casa bien al tanque de agua bueno en cambio los gases se comprimen yo comprimo el gas y los gases siempre se van a mover de la zona de mayor presión a menor presión si acá lo estoy comprimiendo va a venir circulando en este sentido un caso típico el gas que tenemos dentro del encendedor está a mucha presión cuando yo abro la válvula el gas sale porque se mueve de alta presión a baja presión el aire está en estado gaseoso el origen de los vientos tiene que ver con eso zonas de alta presión atmosférica zonas de baja presión y el aire se va a mover en este sentido de alta presión a baja presión y ahí están los vientos bien si el gas natural lo comprimimos y lo enfriamos a temperaturas por abajo de los 160 grados celsius bajo cero 160 grados bajo cero lo vamos a tener a ese gas como gas licuado va a estar en estado líquido y así lo podemos transportar por barcos que es una gran conveniencia además se reduce muchísimo el volumen al comprimirlo 600 500 veces está bien bueno no tiene olor eso es inodoro inodoro como el del baño si no tiene color es incolor ya dijimos que le agregamos mercaptanos no es tóxico bueno sin embargo cuando se concentra en un ambiente cerrado desplaza al oxígeno es decir donde está el gas no puede haber oxígeno uno de los dos entonces el oxígeno se va entonces puede provocar asfixia está bien es un poderoso gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global junto con el dióxido de carbono y el óxido nitroso o sea que en ese sentido quemar gas si bien es de combustión limpia como dijimos antes guarda que es un gas de efecto invernadero cada vez que estoy quemando gas en la hornalla o en un calorama estoy contribuyendo al calentamiento global ese es el gran problema de los combustibles fósiles pero bueno veamos ¿cómo está compuesto el gas natural? hoy lo dijimos hace un ratito una mezcla de hidrocarburos no es una sola compuesto son varios mezclados ¿está bien? ya este el año que viene vamos a ver en producción cómo manejamos toda esa mezcla de gases para obtener el gas que finalmente nosotros consumimos en casa por ejemplo o en la industria está distinto compuesto por distintos hidrocarburos e impurezas ¿eh? entre las impurezas tenemos dióxido de carbono ácido sulfídrico ahí estoy marcando mercurio y agua por supuesto ¿eh? se encuentran agua ahí dice agua ¿eh? el agua es una impureza porque no es combustible como el gas pero está acompañando el gas el agua en estado gaseoso es parte de esa mezcla de gases que componen el gas natural ¿está bien? el componente de mayor presencia en el gas natural es el metano metano acá está que es un carbono unido a cuatro átomos de hidrógeno ¿eh? eso es metano metano ¿está bien? que se está normalmente en el orden de los 80 90% ¿eh? en la mezcla de hidrocarburos que hay en el gas natural ¿está bien? y después en menor proporción en esa mezcla se encuentra en el etano acá está el propano y el butano y el pentano y otros más ¿eh? que tienen cadena más larga ¿está bien? cadena de hidrocarburos ustedes no lo vieron todavía en química orgánica ¿eh? pero un hidrocarburo son varios átomos de carbón unidos entre sí y acompañados por átomos de hidrógeno ¿eh? en distintas cantidades de acuerdo a como sea la cadena ¿eh? y al tipo de hidrocarburos en definitiva el propano por ejemplo que estoy marcando acá el propano tiene tres átomos de carbono como ustedes pueden ver ahí uno dos tres átomos de carbono y ocho átomos de hidrógeno ¿está bien? tres acá unidos acá tres acá y dos ahí ¿está bien? y esa es la molécula de propano bueno después en el año que viene vamos a ver qué hacemos con el propano y el butano que es el gas envasado ¿eh? el que usamos en el camping o usamos en las garrafas ¿eh? bueno ¿qué uso se le da al gas natural? bueno muchas aplicaciones tiene el gas natural para calefacción para transporte ¿eh? muchos vehículos funcionan a gas y generación de energía eléctrica ¿está bien? fíjate vos a nivel mundial el 25% de la energía que se utiliza la primaria la que encontramos en la naturaleza no la artificial la primaria la que nos provee la naturaleza de toda esa energía que consumimos el 25% representa gas natural ¿eh? o sea que es importante aunque hay que tratar de ir dejando los combustibles fósiles por energías alternativas más amigables del medio ambiente y este no tan contaminantes por supuesto eh bueno fíjense ustedes acá la gráfica el consumo de energía a nivel mundial la energía primaria en el 2013 el gas natural significó el 24% ¿eh? acá ¿lo ven? acá abajo ¿sí? bueno fíjate vos que un porcentaje muy alto también en la energía primaria fue la fuente fue el petróleo el 24% más el 30% 33% del petróleo es el 57% de combustibles fósiles ¿eh? una locura contamina mucho el medio ambiente las energías renovables el 2% apenas era en el 2013 ahora los valores son un poco más altos la energía nuclear 4% y la energía hidráulica 7% ¿eh? y el carbón como decía cimientos carboníferos río turbio que tenemos acá en Santa Cruz el 30% a nivel mundial ¿eh? bueno ¿cuáles son los mercados donde va el gas natural? o sea procesamos lo extraemos lo procesamos ¿y a dónde va? ¿eh? bueno se lo puede exportar como gas natural licuado lo que vimos hoy hace un ratito que lo podíamos comprimir y enfriarlo a temperaturas por debajo de los 160 grados celsius bajo cero este y lo podemos transformar del estado gaseoso al estado líquido lo transportamos por barco para exportarlo nosotros no exportamos gas natural de esa forma se puede utilizar para uso residencial para calefaccionarnos por ejemplo para vehículos a nivel industrial las industrias usan mucho gas natural y para generación de energía eléctrica como es el caso de la central termoeléctrica acá que tenemos en Río Grande las turbinas se alimentan con gas natural transporte público por supuesto y bueno hay un sinnúmero más de aplicaciones así que bueno con esto ya tenemos presentado lo que es el gas natural y después vamos a seguir con otras clases ya empezando a ver cómo lo extraemos y cómo lo procesamos para que llegue a todas estas industrias a estos mercados quiero decir en las condiciones adecuadas para que sea de uso seguro que sea económico y que se lo puede aprovechar con todas sus características y no genere ningún daño a las instalaciones a las personas o el menor daño posible al medio ambiente bueno nos vemos en la próxima clase gracias Gracias por ver el video.